No pararán jamás, guerreros del hip hop Atentos todos en la lucha, que esto no tiene el final No nos podrán callar, no nos podrán comprar En Cisda, Pipis, Vivo y DJs unidos por el hip hop Bueno, esto es... Malú, dos esquinas representando Rap desde las calles Pereira City Los esperamos este 26 y 27 de octubre En el parque Simón Bolívar, Hip Hop al parque 2003 Ya saben, Malú, dos esquinas La esencia del hip hop colombiano Rap desde las calles Pereira